Música Amilcar Ramírez es un profesor de matemáticas, filosofía en el complejo educativo Benarmino Villacorta de Panchimalco y desde hace unos años ha empezado a enseñar náhuatl. Bueno, principalmente quien me dio el motivo principal para descubrir esto fue mi mamá, porque mi mamá es descendiente de los guerreros de Panchimalco. Él asegura que es posible incluir el náhuatl en las materias convencionales. Bueno, la interculturalidad es un eje transversal en educación que según mi tesis se puede aplicar a la mayoría de materias como lo es matemáticas, sociales, ciencia, incluso el inglés. De acuerdo a los estudios realizados por este salvadoreño son alrededor de 25 palabras que aún utilizamos y que son provenientes del náhuatl. Chile es náhuatl, en náhuatl nosotros decimos chil. Conocemos nosotros bien un animalito que se llama tacuacín, el que come las gallinas en la noche y ese también es náhuatl. Viene de tacuacín, esa es la palabra compa, viene también de aquella otra de nuestro náhuatl que es kumpa, que significa amigo. Este es el chocolate, pero en nuestro náhuatl nosotros le decimos chugulat. Para Amilcar no es negociable dejar en el olvido las tradiciones indígenas y ni la pandemia de COVID-19 lo ha detenido, por ello enseña mediante plataformas virtuales. Es un reto prácticamente para mí ir en contra de la corriente, ir en contra de que le hagan chiste a uno, que si queremos hacer cambios en la sociedad se puede hacer desde nuestra identidad. José Cruz para Tele2 Aquí representamos el universo, nuestros abuelos. Gracias. Gracias. Gracias.